Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un plato que les va a encantar. Es de invierno, pero también es de verano. Es uno de los platos más tradicionales que tenemos, que es el puchero. Así que bueno, yo creo que todos conocemos el puchero. Lo vamos a hacer bien, bien, bien completo y vamos a dar más o menos los tiempos de cada producto para que salga todo muy, muy bien. Mi abuelo siempre me contaba que cuando él era chico, adolescente, la madre casi todos los mediodías hacía puchero. A veces hacía otras cosas, por supuesto, pero era muy común hacer puchero al mediodía. Y después, a la noche, con el caldo, hacían sopa de arroz y con los restos de las carnes y las verduras hacían un salpicón. Así que eso era muy común. Y mi abuela me contaba que cuando era recién casada, que estaban los dos solos, por ahí también se usaba mucho el puchero de gallina. Y entonces ponía la mitad de... Compraba a veces media gallina, porque si no era muy grande, era muy común el puchero de gallina. Bueno, el puchero, algunos dicen que viene del cocido español, otros dicen que también tiene influencia del bolito italiano. Lo que tiene, sí, sí, seguro que siempre tiene que tener es el choclo. O sea que eso fue una incorporación americana. Y bueno, dicen que los primeros restaurantes que hubo en el país, el plato que se servía era el puchero. Es un plato que era económico. Hoy en día no sé si es tanto la verdad, pero era muy económico porque la carne era muy barata, no era cara. Y sobre todo estos cortes que, por ejemplo, son más duros, que son, por ejemplo, los obuco que vamos a usar hoy, que es la pata de la vaca. Y bueno, las legumbres no eran caras, siempre se agregó algunas verduras, ya les digo el choclo, que siempre se conseguía. Así que bueno, era un plato económico. Y bueno, es un plato tradicional de los bodegones en Avenida de Mayo. Hay muchos bodegones que siguen siendo, tienen como 100 años o más. Así que bueno, prepárense una olla bien, bien grande. Así empezamos. Bueno, vamos a empezar por las carnes, que es lo que más tarda en cocinarse. Como les decía, yo voy a usar oso buco. Mi abuela, por ejemplo, usaba mucho rabo. Y también usaba falda. Se puede usar. También hay puchero mixto, que se puede usar cerdo también. Bueno, está el puchero de gallina, que hoy en día es de pollo, pero mixto llevaría pollo, carne de vacuna y carne de cerdo. Si quieren hacerlo solo con carne de cerdo, puede ser pechito de cerdo. Bueno, eso es un poco a gusto. Y al bolsillo, que eso es lo más importante hoy en día. Bueno, entonces, si nosotros queremos extraer el caldo, o sea, queremos tener un buen caldo, lo que vamos a hacer, vamos a partir de agua fría siempre. Al agua le vamos a poner un puñado de sal gruesa, un puñadito, y vamos a comenzar por la carne, que es lo que más va a tardar. El oso buco es la pata del animal, entonces, al estar siempre en movimiento el ganado vacuno, es duro, el músculo es duro, es un músculo trabajado, entonces tarda más. Así que por lo menos una hora y media, dos horas va a tardar. Así que vamos poniendo el oso buco en el agua fría, como les decía, y más o menos a la media hora, 40 minutos, vamos a agregar el resto de las carnes, pero yo lo voy a hacer aparte, porque si no me va a dar mucha grasa para el caldo. Seguramente, tal vez, mi bisabuela lo hacía todos juntos, pero yo los voy a poner separados. Tengo chorizo, morcilla y panceta. Así que eso, bueno, lo voy a encender en fuego dentro más o menos de media hora, 40 minutos. Este ya empieza. Y después seguimos con las verduras. Más o menos a mitad de cocción, yo me olvidé decirles al principio, pero bueno, les muestro ahora, si ustedes ven que hay espumita, la van sacando con la espumadera, porque eso son como impurezas que tiene. Entonces, las vamos espumando durante toda la cocción. Así las vamos sacando. Por otro lado, el puchero lleva legumbres, pueden ser porotos o garbanzos, lo más común es garbanzos. Bueno, los ponemos a remojar toda la noche y los podemos o agregar acá a la preparación, o por hacerlos aparte. A mí me gusta hacerlos aparte, pero sí que los pueden agregar también, porque después me gusta presentarlos aparte. Bueno, yo ya tengo otros remojados y ahora los voy a poner a hervir también. Así que bueno, ahora vamos a empezar a colocar las verduras. Bueno, acá tenemos las zanahorias. Yo se las voy a poner enteras, las zanahorias. No sé si van a entrar todas las verduras, si no, vamos a tener que hervir algunas en otra cacerola. Las papas, las voy a partir por la mitad, las papas. Las batatas son chiquitas, así que las voy a poner enteras. Voy a poner una cebolla, medio repollo. Vamos a ver si entra todo. Acá tengo más papas. Si no, no importa. Lo ponemos en otra cacerolita. Batata. Otra papa. Choclo. Vamos a cortar. Aquí está. Este es más chiquito. Lo voy a cortar en dos nomás. Y la calabaza. Yo sí me he preguntado por qué mi abuela la cocinaba con cáscara. Y bueno, la realidad es que yo estuve investigando y se cocina con cáscara porque como es lo más blandito, para que no se deshaga tanto en la cocción. La cáscara le sirve como un contenedor. Y pedazos no tan chiquitos. Bueno, ahora voy a tapar la cacerola y les muestro cuando esté listo. Bueno, miren, ya tenemos casi todo listo. Acá tenemos el chorizo, la morcilla, la panceta. Acá ya están cocidos los garbanzos. Acá tenemos la verdura y la carne. Yo le agregué unas ramitas de puerro que no les comenté, pero bueno, están ahí adentro. Y otra cosa es que el caldo, si ustedes quieren, lo que hacía mi abuela, lo dejaba en la heladera, por ejemplo, de la mañana para la noche, de un día para el otro, y se le forma una capita de grasa que después ustedes lo cuelan y no hay ningún problema y queda desgrasado. Porque como tiene la carne, larga su grasita. Y también, la realidad es que técnicamente lo que se hace es que se hace un batido de claras que se ponen y absorben todas esas impurezas, toda esa grasa, pero bueno, para hacerlo más casero lo hacemos así. Así que bueno, vamos a ir sacando las cosas. Voy a apagar los fuegos. Y voy a ir sacando. Miren qué bien que la calabaza quedó bien enterita, no se desarmó porque estaba con la casca. Bueno, vamos sacando las distintas verduras. El choclito que es tan rico y que le da tan rico gusto al caldo. Bueno, yo voy a ir sacando todo y ahora les muestro cómo queda. Miren qué lindo que quedó. Quedó bárbaro. La verdad, genial. Ustedes saben que hay un tango que habla del puchero. No sé si todos lo conocen. No sé, los que son amantes del tango, como yo, bueno, nos encanta. Es un tango que dice pucherito de gallina y un viejo vino carlón. Así que bueno, hoy hacemos este pucherito que es de oso buco y miren lo que voy a probar. ¿No se imaginan? Sí que se imaginan. Que si hay oso buco, ¿qué hay? Caracú. Así que bueno, cuando mi abuela hacía el puchero, bueno, saben lo que era. Nos peleábamos con mi hermana por el caracú. Es tan rico, tan rico. Voy a buscar un cuchillito que me parece que va a salir mejor con el cuchillito. El caracú es el tuétano. Es como la médula. Así que bueno. ¡Ay, riquísimo! Me hace acordar a mi infancia. Bueno, espero que les haya gustado el video. Que si les gustó me pongan un me gusta. Este video está hecho con el corazón en homenaje a mi bisabuela, que aunque no la conocí, que era la que hacía los pucheros, a mi abuela, a mi abuelo. Así que bueno. Tiene ese olor a casero, a comidita casera. Y bueno. Así que si les gustó ponganme un me gusta. Compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal si no están suscriptos. Notifíquense con la campanita. Y bueno. Los espero en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.